La policía de Bosnia-Herzegovina detuvo a un grupo de hombres sospechosos de reclutar combatientes para unirse a las filas de los yihadistas del Estado Islámico. La denominada Operación Damasco dejó un saldo de 16 capturados y fue realizada en 10 ciudades y contó con la participación de 200 agentes de la policía y de la unidad antiterrorista Bosnia-Herzegovina. Entre los detenidos se encuentra el líder de los Wabi en ese país balcánico, que es una comunidad que se caracteriza por la aplicación de la Sharia, que es la ley radical islámica. A los detenidos se les acusa de reclutar, financiar y promocionar públicamente la creación de una organización con fines terroristas.